Maloquín, buenos días. Bishabel, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a leer una leyenda maya que se llama Kamasots. Kamasot o Kamasots es una figura de la mitología maya, adorado y mirado como el dios murciélago o murciélago asesino. Sus representaciones se ven en el Museo de Copán Honduras. En Chiapas, México, existe una etnia sotzil maya en Sinacatán. En el Popolvú es un libro maya quiché donde están las recopilaciones de las narraciones míticas, legendarias e históricas. Ahí dice que el murciélago es un ángel que bajó del cielo para asesinar y decapitar a los hombres hechos de madera. Kamasots en maya quiché, kame quiere decir muerte y sots significa murciélago. El culto de Kamasots empezó hace 100 años antes de Cristo con los zapotecas de Oaxaca, México. Estos adoraban a un monstruo antropomórfico con cabeza de murciélago y cuerpo de hombre. El murciélago fue miembro de la noche, la muerte y el sacrificio. Su lugar fue el panteón maya. Una tribu que habitó en las selvas prehispánicas, los mayas identificaron al dios murciélago con el dios Sotzilajá Chamalcán, dios del fuego. En el Popolvú, el nombre común de los monstruos parecidos al murciélago fueron encontrados por los gemelos mayas Kunapu o Ishbalanque durante sus pruebas en el mundo subterráneo de Xibalbá. A ellos los forzaron a pasar la noche en la casa de los murciélagos. Los jóvenes pudieron mantener a las criaturas a raya hasta que Kunapu fue decapitado mientras esperaban la salida del sol. Para poder reconstruir la cabeza del hermano, pidió a los animales que traigan una comida que más les gustaba. El tapir trajo chila cayote y Ishbalanque lo talla y hace una nueva cabeza para su hermano. Así asisten al juego de pelota que era la final y pierde ese día Shibalbá. ¡Súpi! ¡Taclúllapi!